1, 2, 3, 4 Un líder, un granio, es lo que dice ser Solo es uno más, hasta hay que entender Que payaso, no soy hasta el culo Tienes un culo, y no son a ti No vienen sin saber, como lo demás Y no hay palabras, no tendrás que hablar No tendrás que hablar, no tendrás que hablar Ya no tendrás que hablar, ya no tendrás que bailar Desde mi, que no pasa, toda mi vida Cuando viene tu hora, ahí estaré Me volviendo hasta el ángel, hasta el mes Cuando viene tu foto, ahí estaré Y no tendrás que hablar, ya no tendrás que Es lo que dice ser Luzgar, duda, siempre sí estaré Si gustarás, ya no tendrás que Por tu pinacara y mi corazón Me tienes marcado en tu lista, cargar Hacen que otro, con walteron Cierra con el roma, sin concomunción Y no tendrás, ya perdidas Hago lo que haga, no hay solución Cuando llegue tu boca, ahí está Podrán a voltearse, a la iglesia Cuando diga el punto ojo, ahí está Y volver a igualarse, a la iglesia ¡A la iglesia! 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 ¡A la iglesia!